Música Nos acercamos hoy a un testimonio que nos ha llamado vivamente la atención y es el de alguien que escribe frases bíblicas en su Instagram y que también cuelga en esta red social los lugares donde suele ir a la Eucaristía los domingos. Pero sobre todo vamos a profundizar en un proceso de conversión que ha estado inspirado en la figura de San Pablo, de Pablo de Tarso. Él es Uriol Jara, Uriol es director de programas de televisión, también es guionista, escritor. En Cataluña Cristiana el pasado verano él contaba cada semana en un artículo por qué es cristiano y daba razones de esa fe. Uriol es una persona que desarrolla una gran creatividad y está muy presente tanto en la televisión como en la radio catalanas y también ha estado en otros medios. Vamos a acercarnos a él y vamos a descubrir este proceso de conversión que le ha llevado al encuentro personal con Jesús. Contamos ya en nuestro programa con la presencia de Uriol Jara al que le damos una bienvenida muy cordial. Bienvenido a nuestro programa Uriol, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, estoy muy bien. Muy bien, muy bien, muy contento de que me hayas invitado. Bueno, hola, un saludo también a tus, ¿cómo se llama?, espectadores en Internet. Espectadores o seguidores. Seguidores, sí, exacto. Creo que es la primera vez que me entrevistan para un formato así de Internet, me encanta, me parece genial. Ah, pues qué bien, pues yo la verdad que estoy muy contento. Mira, por varias razones. Una porque me parece que tu proceso hacia el cristianismo es muy interesante, pero otra un poco, pues el saber que ha sido guionista del programa Pol Polonia, que yo cuando estuve cuatro años en Barcelona hubo un profesor, Xavier Ullé, que me recomendó ver Polonia para practicar catalán. Entonces, claro, saber que ha sido también guionista de este programa fantástico me ha hecho también mucha ilusión y me ha resultado muy divertido y muy sugerente. Así que, bueno, pues si quieres tú te puedes presentar un poco, aunque tú dices de ti mismo que eres director de programas de televisión, guionista, escritor, has trabajado en Polonia, también en el Cracovia de TV3, y bueno, ahora también que estás en Cataluña Radio, ¿cómo te presentarías profesionalmente? Y luego, si quieres, pues más personalmente, en el ámbito familiar. Bueno, esto del Polonia es que es un fenómeno aquí. Lleva 15 temporadas, o sea que no me extraña que lo vieras, porque es que estar en Cataluña más de dos años sin no haber visto Polonia es raro, pero es un fenómeno, es un programa que dura más años que ninguno, yo creo que se ha hecho, y que habla de un tema que en Cataluña es sagrado, que es la política, que es súper importante, y el Cracovia hablaba del fútbol. Bueno, yo nada, yo profesionalmente soy guionista y director de programas de tele y ahora produzco, produzco un programa de radio en Cataluña Radio, tengo una productora que se llama Doce Monos, y he producido y dirigido y escrito desde hace, yo no sé, más de 20 años, no sé. No, 20 años, sí, 20 años estaba yo en la radio y empecé a trabajar en tele en un programa que hicimos en TV3, que duró muy poco, fue un desastre, y después en Buenafuente, que Buenafuente es otro mito vivo de la tele, y ahí aprendí, más que en ningún otro sitio, porque tenía yo de los 26 hasta los 31, una época muy intensa y muy buena, bueno, me dedico a eso profesionalmente y a hacer libros, también uno sobre paternidad, todos con humor, libros de humor. ¿Y cómo se llama este libro de paternidad? ¿Cuál es el título? Padre, el último mono, porque va de la experiencia de, no de ser madre, sino de ser padre, que es como el actor secundario de los primeros años. Y entonces hicimos una especie de libro de instrucciones para padres primerizos, hace muchos años en Planeta, y está muy bien, todavía se vende muchísimo. Y claro, ya conectando con este libro, estás casado, eres padre de tres hijos, y eso, claro, también configura tu día a día. Sí, sí, casi cuatro. Está a punto de venir el cuarto. Sí, 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 configura la vida. Y la gente que dice a veces, ¿te cambias el padre? ¿Cómo te cambia la vida? Bueno, es otra vida. O sea, no existe lo anterior y es radicalmente nueva. Pero en todos los aspectos. Desde organizativo, logística, hasta emocional y prioridades. Claro, lógicamente le da la vuelta a todo tu cosmos, ¿no? Y pone las preferencias de una manera distinta y empiezas a preocuparte de cosas que nunca habías tenido en la cabeza y de gente que no existía y que ahora existe y que son responsabilidad tuya y que amas incondicionalmente y es, bueno, un cambio realmente llamativo. Además, la paternidad y la maternidad en general es una entrega amorosa casi universal, a pesar de que hay excepciones. Lo dice el Evangelio, dice, bueno, si hasta nosotros que somos malos le damos cosas buenas a nuestros hijos, como diciendo, bueno, aunque seamos un desastre, hay un límite, una bandera roja, que es que a tus hijos les amas y los cuidas. Y eso es verdad. Es un proceso que cuesta también darte cuenta de cómo ha cambiado todo, pero claramente tu vida es distinta, sí, es mejor. Y si me lo permites, se te ve bastante feliz en esta vida familiar, ¿no? Sí, sí, es lo mío. Sí, 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 es lo mío. Me encanta. A pesar de que tiene durezas y responsabilidades más que ninguna otra, porque al final el trabajo, todo esto, bueno, estás aquí, estás ahí, lo dejas, ¿no? O sea, hoy en día el empleo es una relación temporal cuanto menos, ¿no? O cuanto más. Y en cambio la paternidad, claro, es una entrega absoluta y si no es lo tuyo, tienes un problema. Mucha gente huye, ¿no? Al final de estas cosas, si no son lo suficientemente maduros y para entender que esto es un cambio y que es un cambio a mejor, de todas maneras, también son fases, ¿eh? O sea, cuando tienes el primer riesgo no es que de repente ya seas un desastre o ya asumas que esa es tu vida. Pasa un tiempo, ¿no? Pasa un tiempo de entender que eso es bueno y que eso te hace mejor, porque esto es una cosa que es claramente así. Dar te hace mejor y hace mejor todo, tu vida y el mundo. Eso es una cosa que mi mujer siempre dice y tiene clarísima, que el dar es lo que le da sentido a tu vida, al final, más que recibir. Bueno, en todo este dar también en la familia y también en tu trabajo, yo creo que hay una dimensión también que es muy importante y que podríamos destacar en ti, que es una gran creatividad. Creatividad como guionista, creatividad como escritor, creatividad en los medios. ¿Y de dónde te viene la inspiración? Para el trabajo, mira, esto al final es una mezcla, yo creo. Para el día a día, para el trabajar como guionista, como escritor, es una mezcla, yo creo que clarísima, entre cierto instinto creativo que la gente tiene, hay gente que tiene instinto para otras cosas, son buenos en algo y malos en otra cosa, y después trabajo y experiencia. O sea, en mi trabajo, en escribir, en escribir para tele o libros o dirigir programas, la experiencia es absolutamente esencial, pero absolutamente esencial. Y al final, todo, aunque escribir guion parezca una cosa, o escribir lo que sea, parezca una cosa puramente surgida instantáneamente del alma, es un proceso artesanal. Es un proceso de saber las herramientas, conocerlas, incluso cuando hacía humor, simplemente humor, los chistes tienen como unos rudimentos básicos que es necesario conocer para crear chistes de manera industrial. aparte de que después tengas más sentido del humor o menos, pero tiene mucho artesanal, la verdad. Y en el caso de Polonia, que es un programa que se emite cada semana y que tenéis que estar muy atentos a la realidad política, a la realidad del día a día, cuando surge algo nuevo y no hay tanto tiempo para ese trabajo artesanal, ¿cómo se hace ahí el guion? Bueno, es que la clave está en hacer trabajo artesanal rápido, o sea, no lento. Es lo más importante. Y el equipo al final es bueno, es gente que tiene talento para eso, que se le da bien, que hay gente con menos experiencia, pero siempre en el equipo gente con experiencia para hacer eso. y realmente lo más canchino para mí es estar pendiente cuando estaba en el Polonia, estar pendiente del día a día de cosas que no me interesaban. Eso es lo peor. De política catalana o española o sociedad. A mí me gustan otras cosas y eso era para mí parte del trabajo. Claro, hay mucha gente que se dedica a escribir sobre actualidad, humor o periodísticamente. Y claro, al final les gusta, con lo cual estar al día de la información periodística es algo que ya les gusta, les atrae, les interesa y por lo tanto están ahí haciéndolo con placer. Pero para mí era un esfuerzo. Recuerdo los domingos por la noche que era que teníamos que pensar ideas para llevar a la reunión del lunes y eso era muy duro. Para mí era lo más duro. Luego escribir tu guión pues era divertido, pero esa parte de estar buscando ideas y tal, era canchino para mí. Si quieres ahora podemos continuar nuestra conversación hablando un poco de tu proceso, de tu camino en la fe. Podríamos decir también como de tu conversión o de despertar a la fe. Decían en una entrevista que te hicieron en Cataluña Cristiana que un poco tu proceso es parecido al de San Pablo. Cuéntanos un poquito de ese proceso. Qué falta de modestia. No, yo creo que yo no lo dije exactamente así. Lo que pasa es que yo realmente esto nunca es un proceso que acabe, pero vamos, la culminación o aceptación de este proceso se produce más o menos a los 40 años que es cuando abraza realmente todo esto que has ido acumulando. No digo concluye el proceso porque es mentira, porque claro, esto es para siempre. Pero, entonces, como también Pablo y los 40 años es una edad que él también es importante en su vida, creo que lo cuadraron por ahí, pero no era exactamente esto. lo que pasa es que porque yo nunca nunca he perseguido a los cristianos, digamos, al contrario. Lo que sí que es verdad es que, claro, hay un momento, yo creo que hay lo que es paralelo es que a mí desde el instituto me había interesado muchísimo el pensamiento religioso y la 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 filosofía y la teología. Y entonces yo había leído libros de judaísmo que no es exactamente teología lo que tiene el judaísmo, pero vamos, libros jasídicos, la Torah, la Biblia, el Antiguo Testamento, etc. Y después, posteriormente, filósofos cristianos, simplemente filósofos, teólogos, etc. Entonces, el proceso documental, el proceso de absorción de información intelectual puramente, bueno, pues Pablo también lo tenías, es verdad que él cuando llega al encuentro con Cristo es un sabio, es una persona que conoce claramente qué es el judaísmo y que al menos conoce las estructuras básicas de la relación del hombre con Dios a través del judaísmo pre-rabínico este que era el fariseo. Bueno, y yo también al final es decir, hay un doble camino que yo creo que no es muy original que se produce en mí también que es primero el camino intelectual que al final yo lo que lamento es que mucha gente no se interese por acercarse intelectualmente a Dios que pasa por la teología, por la filosofía pero también por la ciencia, sobre todo la ciencia del siglo XXI que propone cosas para las cuales la única respuesta es la existencia de un Dios creador eso es así y quien no lo sepa pues que lea por ejemplo Anthony Flew que es un compendio de este pensamiento científico que propone la existencia de Dios como solución y que después sí que se produce la segunda pata de este camino la segunda rama de este camino que es el encuentro directo cuando Dios te toca porque él busca al final si tú le encuentras es porque él busca esto es así es bíblicamente así no es que me lo invente yo y este encuentro cuando lo sientes realmente de manera emocional como encontrarte a alguien que no sabías que habías perdido ¿no? este es el matiz que al final cuadra todo en tu vida te produce frutos a largo plazo no es que de repente seas santo de hecho no lo eres no lo soy ahora a pesar del esfuerzo lo que sí que pasa es que te coloca en una nueva dimensión que esto sí que es importante que es que te colocas en un espacio en el que ves claramente que el pecado es un problema esto para mí es muy importante como experiencia cristiana pero bueno a partir de esos dos caminos llego a la percepción de que hay un pensamiento universal histórico de búsqueda de Dios que viene para los ateos que no lo sepan viene de Aristóteles y de Platón incluso Sócrates y pasa por San Agustín genios absolutos como San Agustín Tomás etcétera y concluye con la ciencia cuántica del siglo XXI que empieza a decir bueno a ver vamos a hablar de esto porque parece que hay una variable que hoy amor pasa por alto que es Dios cuando a eso le sumas que al final es como que Dios a lo mejor de alguna manera te reconoce el camino y te da una cosa que es gratuita que es la gracia para que puedas creer en él cuando se produce eso es muy muy bestia es muy bestia en esta primera parte del recorrido en toda esa parte más de inquietud intelectual que tenías tú ha habido algunos autores bueno ya has hablado de San Agustín de Santo Tomás pero algunos otros autores teólogos que hayan influido también en tu propio proceso mira el primero que seguramente es el que por primera vez me hace y es muy antiguo el que por primera vez me hace plantearme que hay un aspecto que había pasado por alto yo que es un libro de Maimonides que se llama La guía para perplejos es un libro de Maimonides en el que explica Dios para aquellos médicos y científicos de su época que crean que es contradictorio con las leyes de la física o las leyes de la ciencia entonces Maimonides explica lo que es Dios y por qué cuadra con la ciencia del momento es más la complementa y la explica yo por primera vez que lo leí con 18 años creo 19 años quizá por primera vez entendí un Dios que no es el que nos cuentan en mi entorno que era un entorno no diría ateo pero vamos no religioso cero religioso yo estoy bautizado porque en su momento se bautizó pero vamos mi juventud infancia fue una infancia no religiosa y cuando no conoces incluso la gente de mi entorno que era religiosa mis compañeros no acababan de saber de entender cómo era Dios el Dios bíblico un Dios sin atributos humanos por ejemplo Maimonides me coloca por primera vez en la en la tesitura de entender que Dios es perfectamente coherente con el mundo y con el universo no es un señor sentado en un trono vale que hoy actualmente es algo naif pero a mis 19 20 18 años no había prestado atención al hecho de que Dios esto es una cosa por otro lado que el judaísmo yo creo que plantea en muchos casos de manera incoherente pero sí que tiene una obsesión por explicar claramente que Dios es un fenómeno más allá de los atributos humanos que es perfectamente compatible con la existencia del universo y eso es muy interesante hay una parte de teología que va justamente ahí al meollo ahora estoy leyendo un libro que se llama que me está encantando que se llama el hombre ante Dios Olegario González de Cardedal y estoy alucinando es una maravilla y lo estoy leyendo por segunda vez seguida porque la primera vez esto te encantará la primera vez lo he leído el tirón y ahora estoy marcando porque es nada es pequeñito y habla precisamente de esa dimensión de bueno de intentar a través de la filosofía y la teología intentar explicar qué es Dios y sobre todo que Dios es en relación con el hombre y que el hombre es y no puede ser en relación a Dios porque Dios es el que puede y el que es ese es el primer recuerdo después filosofía incluso filosofía clásica por ejemplo Aristóteles y Platón es una locura porque claro están planteando cosas que son como apuntar a la teología cristiana antes y de hecho la teología cristiana claro ha encontrado ahí una piscina de la que pescar porque realmente encajaban algunas ideas sí que es verdad que por ejemplo Aristóteles es un Dios prácticamente sin relación con el ser humano pero bueno todas esas cosas se han ido afinando con interpretaciones posteriores sobre todo con una revolución teológica tan bestia como el cristianismo como la encarnación y el inicio de un camino nuevo en el cual Dios nos muestra pone en contacto por primera vez la divinidad y la humanidad y muestra un camino maravilloso y además ya para no alargarme en esto como creativo como creativo que decías tú antes que soy creativo la solución que lo explico en un artículo también la solución a la justicia y el amor de Dios a través de Jesucristo y de la pasión es de una creatividad brutal de una creatividad única como resolver la justicia necesaria y la bondad absoluta o el amor absoluto hacia nosotros a través de pagar el precio a través del sufrimiento suyo propio me parece tan espectacular o sea es tan loco y tan brutal que no hay palabras pues sí realmente Uriol ahora en este momento del programa tenemos también un invitado que se va a hacer presente en la conversación y yo creo que él va a unir un poco esta dimensión intelectual con la siguiente fase que es la más la más experiencial de encuentro personal con Jesús así que si quieres escuchamos a Josep Oton que es un pensador escritor y a ver qué pregunta te lanza adelante hola Fernando un placer estar de nuevo en Cruzando Fronteras y hola Uriol un placer contarme contigo yo he seguido con otros programas de los que tú has sido guionista y realmente me lo he pasado muy bien he disfrutado y me han hecho pensar y ahora para mí es un placer poder compartir contigo este programa porque bueno veo puntos de conexión con mi propia vida una parte de tu experiencia en la iglesia de San Carlos Borromeo en Viena me recuerda mucho pero mucho la experiencia de Simón Bel en la corchúncula en Asís y por otra parte veo pues pues gratamente estoy gratamente sorprendido de ver cómo unes la experiencia personal la experiencia interior la experiencia espiritual con la reflexión con el pensamiento con el mundo intelectual con la lectura y te haría una pregunta no faltan intelectuales y tenemos intelectuales creyentes muy brillantes pero ¿qué tendríamos que hacer para recuperar una fe muy vivida muy experiencial pero a la vez bien fundamentada en la reflexión en el pensamiento en la lectura vale gracias bueno Josep muchas gracias un saludo muchísimas gracias por la pregunta y por tus palabras bueno mira yo es que creo que hay un problema realmente de educación la filosofía la historia del arte son disciplinas que están cayendo en desuso porque vivimos en una sociedad muy práctica y sobre todo en la mía Barcelona Cataluña es una sociedad muy práctica y profundamente anticlerical esto es una cosa que hay como una cosa flor de piel de rechazo de la iglesia y de la fe y ahí hay un problema porque la fe en mi experiencia al menos la relación con la trascendencia la relación con Dios y con algo que está más allá de nosotros se consigue sobre todo por la práctica y ahí sí que es un problema si permitimos que la fe siga siendo una especie de tabú porque claro si no te acercas no hay manera al final entrar en una iglesia da más vergüenza a la gente da vergüenza a la gente hay mucha gente que si está muy integrada en la vida eclesial no percibe o no es consciente de que mucha gente le da vergüenza de que le vean entrar en una iglesia ese es el ese es el gran problema ¿por qué? porque mi experiencia es que a través de la de la iglesia de rezar de intentar hablar con Dios de asistir a la a la práctica religiosa a la liturgia a través de eso tu cuerpo entiende plenamente lo que has estado leyendo antes y además cuando lees sobre teología piensas ostras me gustaría ir a la iglesia ahora y poner sentir esto que estoy leyendo esto va junto entonces si en el colegio el instituto obviamos la filosofía la historia del arte el pensamiento porque es algo que a lo mejor no es práctico para el día a día los chavales no les enseñamos que pensar y que pensar sobre Dios es interesante si a los chavales les enseñamos que Dios no existe y punto que es una además de que es mentira es una un punto de vista fascista en el sentido ideológicamente porque no hay una prueba es decir a Einstein recuerdo que le decían es usted ateo y decía hombre yo como científico no puedo ser ateo porque yo tengo que demostrar si Dios no existe no lo he demostrado con lo cual ya partiendo de esa base ese tipo de educación le hace a los chavales que no quieran interesarse por cosas que van más allá de la practicidad de las cosas del día a día de encontrar un trabajo etc aparte de que yo con 41 años casi 42 pronto puedo decirle a la gente que lo más importante está más allá del trabajo está más allá del trabajo del dinero del sueldo lo más importante de la vida está a años luz de eso y es para mí la relación con Dios y sobre todo lo que esa relación con Dios implica en la relación de los hombres con los hombres con las personas de tu alrededor que te cambia radicalmente los parámetros vivenciales dicho eso yo creo que hay dos maneras primero educar a los a los chavales que son los que tienen que cambiar la sociedad aquí un tiempo en el que dándoles enseñar mostrándoles que pensar es útil y que pensar realmente cambia las cosas y que no pensar es lo que mantiene las sociedades sin cambio con los problemas perpetuándose esta especie lo decía Tamayo esta especie de idolatría del dinero de que ahora Dios no existe bueno dirán muchos si es el dinero y hoy soy capaz incluso de sacrificar a mendigos con tal de que yo pueda tener ese dinero que es como sagrado para mí bueno yo creo que ese cambio de paradigma es básico porque la religión no es incultura la religión es al contrario es conocimiento se llega a la religión a través del conocimiento se aparta uno de la religión a través del no conocimiento de la incultura y de no pensar que el mundo es más allá de estas cosas que vemos y segunda cosa normalizar la existencia de la iglesia normalizar la misa normalizar el rezo normalizar que entres a la iglesia cuando lo necesitas es lo que yo intento hacer por las redes sobre todo por eso aparezco y cuento cosas porque creo que es importante que la gente lo vea como algo normal para empezar no como una rareza hoy en día si te ven entrando en un sex shop es como bueno mira el divertido pero en cambio en una iglesia es como que haces loco que haces loco entonces yo creo que aquí sí que hay algo que no encaja no encaja del todo ya 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 Giuseppe Botton acaba de publicar ahora en castellano una obra suya que el original estaba en catalán en fragmenta y que es Simon Bale el silencio de Dios que yo creo que es un libro que a ti te gustaría y entonces él en este libro habla de esta filósofa judía en la que por un lado ella siente como Dios se le revela pero por otro lado también como Dios se le oculta tienes tú también esa experiencia de esa revelación de Dios y al mismo tiempo ese Dios que tú decías que te busca pero al mismo tiempo un Dios que se puede ocultar no exactamente lo que pasa es que yo que conozco el judaísmo y el judaísmo jasídico incluso el judaísmo de Jabal Dubovich que es un jasidismo peculiar pero bueno también es jasidismo más o menos ellos tienen un libro que se llama Tania el Tania es un libro que es casi física cuántica pero que habla de Dios y se lee cada día un fragmentito y en este libro se desarrolla un concepto que es perdón estoy moviendo la mesa se desarrolla un concepto que es plenamente judío judío rabínico porque también la gente tiene que entender que el judaísmo rabínico de hoy en día es una cosa que nace entre el siglo 1 y 5 y que se come el resto del judaísmo pero había muchos bueno pues el judaísmo de hoy en día tiene un concepto que es la ocultación la ocultación es que Dios es una no es eso pero para entendernos es una especie de luz su luz divina es tan poderosa que no hay manera de crear vida no perfecta por lo tanto no hay vida entonces lo que hace Dios es modular la luz y ocultarse para que pueda haber vida a grandes rasgos es complicadísimo pero yo cuando oigo hablar de ocultación y tal siempre me lleva a este punto en el que me me cuesta mucho ver a un Dios que se oculta voluntariamente yo creo que es un Dios disponible es verdad que da la gracia gratuitamente y no a todo el mundo pero es un Dios disponible es un Dios que al poco que te interese él te está buscando yo no me no me imagino por ejemplo ocultándome alguno de mis hijos me explico me parece un concepto teológicamente extraño muy propio del judaísmo muy muy propio del judaísmo con lo cual entiendo que exista y que sea interesante e incluso bello eso puede ser pero claro para mí Dios no es una luz que se oculta o se deja de ocultar o se muestra sino que Dios es un Padre que busca y además ahí es que vamos en los evangelios hay pasajes preciosos de esta búsqueda del hijo pródigo la oveja que se pierde el talento que encuentra siempre 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 desesperado para no desesperado eso es poco divino pero siempre atento siempre buscándonos esa primera frase del en cuanto primera en cuanto a frases de búsqueda del 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 Génesis que dice Adán Adán ¿dónde estás? y es una pregunta increíblemente bella también me pone los pelos de punta porque cuando la oyes cuando oyes la 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 pregunta Uriol ¿dónde estás? ¿no? de Dios que no es sólo dónde estás físicamente es mira 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 ¿dónde estás? ¿es esto lo que quieres? ¿es aquí donde quieres estar? porque yo te estoy buscando y es es que me pone los pelos de punta y yo creo que que esa esa es una parte importante de la relación con Dios el el que él busca y que cuando por primera vez oyes su susurro y y y te das cuenta que está hablando contigo es increíble o sea es una cosa tan revolucionaria que cambia claro cambia radicalmente me da mucha pena que haya gente que todavía no la haya oído o que incluso haya gente que lo oye y no puede atender no puede es que no bueno es que la vida es así a veces de dura y y cuando yo hablo de esta relación mía con Dios es simplemente para que haya gente que esté con los oídos abiertos que él busca y él llama no se oculta para mí pero vamos que el libro será increíble seguro no 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 para nada la crítica no es que el libro habla también de esa parte que la propia Simone Bale vive por ejemplo en Ash Beach toda la persecución a los judíos toda la entonces también hay momentos como que no se siente la presencia de Dios ante pues ante una guerra ante una masacre humana ante esta situación como también el problema del mal ¿no? pero claro pero ahí hay dos cosas yo creo que son muy importantes el problema del mal es una cosa que uno de los mayores pensadores de la historia de la humanidad no religioso sino uno de los mayores pensadores que ha tenido el mundo alguien que por ejemplo propone el concepto de tiempo lineal que vivimos hoy en día que es San Agustín habla del mal y habla maravillosamente del mal y es muy es complicado porque son muchos volúmenes y es un lenguaje complejo en alguno de los libros pero es súper interesante cómo lo relata y cómo lo casa con la con la Biblia que es lo que tenemos ¿no? la realidad bíblica por otro lado hay una cosa que es muy dura a veces pero que pero que cristianamente es coherente que es una frase de Tomás Moro creo que a su hija que dice pase lo que pase pasa porque Dios quiere y si pasa porque Dios quiere es lo mejor que puede pasar aunque sea malo yo sé que a veces claro esto es como sí claro pero si te pasa algo a ti o si hay o si surge Hitler ¿no? pero es que la visión cristiana precisamente no es que Dios deja que pase el mal o perdón que hace que pase el mal o que se abstiene porque el mal debe triunfar es que lo que pasa pasa porque el plan está tan lejos de nuestra concepción está tan lejos de nuestra vida es tan superior el plan de salvación de Dios en un universo que ha creado que además es perfectamente está perfectamente cuadrado en leyes físicas en leyes científicas para que el mundo exista me gusta mucho el concepto ese de Dios crea el mundo a cada instante si dejara de crearlo se acabaría que claro entrar en matices de ¿por qué pasa esto? ¿por qué pasa eso? bueno Dios es omnipotente si pasa tiene que pasar aunque ahora no sepamos por qué Uriol en este proceso en este camino hay un momento en el que tú sientes la necesidad de pues de lo que decías de ir a la iglesia de celebrar la fe de rezar también de la Eucaristía ¿cómo viviste tú ese momento de encuentro personal con Jesús y también ¿qué supone para ti la celebración de la Eucaristía? bueno ese momento seguramente fue en Viena que yo vivía en Viena vivía en Viena durante una temporada muy cortita pero empecé a ir a una iglesia que está en la calle en la es la iglesia de Carlos Borromeo en Viena y es una iglesia muy bonita y ahí me metí en una capillita y rezaba porque además creo que estaba a punto de nacer mi segundo hijo y empecé a rezar por la familia y por el niño y ahí es como si de repente sintiera algo ¿quién era que decía es que no recuerdo qué profeta era Ezequiel no no recuerdo qué profeta qué rabia que decía que estaba harto de profetizar que no podía más que le perseguían y que no podía más y de repente notó un fuego adentro y tuvo que volver a profetizar pues esa sensación interior es muy bestia o sea realmente cuando la notas y notas que estás donde tienes que estar es súper importante y después esta sensación yo intento vivirla siempre que voy a la misa siempre que diariamente voy a a la iglesia en nuestra Franks en Angel Custody en la calle Vilardel que voy los martes y los jueves porque hacen misa por la mañana dan misa por la mañana esos momentos intento vivirlos de manera emocional sentimental intento comunicarme con Dios de alguna manera no solo atender a una liturgia que lógicamente está pautada y que además tiene un momento culminante que es que gratuitamente tienes al Señor ahí que es una cosa que no pasa en otras prácticas con la divinidad te permite estar ante el Señor ahí delante aparte de eso me interesa sentir que estoy en un momento distinto absolutamente distinto al resto del día al resto de mi vida es un momento único yo recuerdo que el otro día estaba en misa y lloré lloré en el evangelio decía bueno es la mujer de mala vida la pecadora que le limpia los pies con las lágrimas y le pone perfume en el pelo y el fariseo está diciendo este no sabe quién es esta mujer porque claro es una pecadora una prostituta quien sea le está tocando y cuando en el evangelio Jesús dice mira Simón me rompí a llorar porque era como es que solo esa frase porque yo sabía lo que venía luego pero solo la frase mira Simón tío es que qué dices o sea esta persona que está mal que está en un momento de su vida que es horripilante me ama me adora porque sabe que está fatal no pues eso lo que la gente no sabe tampoco creo yo es que deben pensar que la gente vamos a misa a yo que sé a no sé a decir cuatro cosas que dice un librito y entre nosotros y a hacer como fórmulas pactadas y nos vamos a casa sintiéndonos que ya estamos limpios no es eso es que vamos porque aprendemos yo cada vez que voy aprendo a veces más y a veces menos depende de la lectura pero yo salgo de ahí pensando es que tengo que cambiar esto y eso ¿no? para mí es que es muy o sea el encuentro también es ese el encuentro también es emocional en el sentido de que te toca a tu vida toca a tu vida directamente no es una cosa que no es magia ni es una cosa que tú vayas y digas ah mira si te tomas esto ¿no? ya está te quedas como limpio durante 24 horas y a las 24 horas tienes que volver no es que te dice mira bueno la vida es esto Dios te pide esto simplemente entre comillas te pide que me escuches un poco y que yo he cambiado o sea yo si fuera una persona que dijera bueno soy desde que voy a misa cada día soy santo es mentira o sea ya la gente diría es evidente que es mentira ahora yo si fuera a misa y no hubiera cambiado si mi entorno familiar es social no dijera ostras pues que bien que bien estás muy tranquilo como cuidas a la gente como tratas a la gente si mi entorno no dijera eso yo no estaría yendo bien a misa no estaría siguiendo a Jesús de verdad sería solo bueno una cosa que no me lleva a ningún lado con lo cual el encuentro personal es también eso es también cambiarte en tu relación diaria evitar que hagas cosas que perjudican a la gente también es que hay un concepto muy abstracto en la sociedad secularizada de el pecado es una tontería porque el pecado no el pecado es algo que perjudica a la gente y una de las de las cosas que yo que más me cambió en mi viaje en mi en este recorrido del que estamos hablando es que muchos años después de haber pecado repetidamente entendí que eso era malo para gente no sé si me explico claro ese cambio es brutal porque es como ah sí sí efectivamente he cambiado porque en mi corazón he visto algo que en mi corazón no veía y ese es el cambio de verdad cuando no cuando dices como bueno cuando me enfade contar esta 10 no no ya 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 sé ya sé lo que quieres hacer pero no funcionará el cambio es cuando ya no te surge de dentro y ese cambio lo lo da Dios ahora claro no lo da así lo da a través del camino y no lo da porque te porque te tomes una cosa te da porque escuchas porque escuchas con el corazón y porque sientes que eso está bien porque además eso está bien eso es innegable lo que dice Jesús en el evangelio está bien es correcto todo claro es que es así y si te pones a analizarlo no solo porque lo diga Dios es que si lo analizas desde nuestra perspectiva y la prueba es que muchas de las cosas que decía o que dice y que está en el evangelio de Jesús o Dios si la gente se molestara en leer a los profetas menores y el antiguo testamento se daría cuenta que aquellas cosas que hoy en día hemos hemos aceptado todos hemos consensuado perdón no me salía como que están bien que son propias de la humanidad del siglo XXI están en la Biblia y hemos tardado dos mil años a entender que por ejemplo no se puede esclavizar y estoy hablando de Occidente que no se puede torturar que si se hace lo hacen los gobiernos escondidos porque ya no se puede hacer que no se puede robar a la gente o sea esto está en la Biblia amigos es que vamos es que me parece increíble que se crean que muchas veces el ateísmo como hemos conseguido nuestros valores morales que ya y resulta que son valores morales que hace dos mil años más cuatro mil años que profetas y Dios están diciendo no estáis bien tenéis que hacer esto no podéis esclavizar a la gente no podéis explotar a la gente no podéis robar al pueblo me explico es que o sea está ahí y lo único que tienes que hacer es ir a misa escuchar no quiero ir a misa vale yo le doy la Biblia en casa sí pero tío vivimos en comunidad hijo mío comparte eso y déjate guiar déjate guiar que no hay también una cosa muy propia del siglo XXI que es la falta de humildad yo soy yo soy mi líder yo sé mucho yo puedo yo si quiero puedo conocí a uno que decía tú no puedes solo puede Dios ¿qué dices? ¿a dónde vas? esa humildad a mí también me encanta me encanta me hace sentir muy a gusto hoy lo decía con mi mujer yo hace años era como quiero dirigir esto este programa quiero dirigir esto quiero ser el responsable de esto que todo el mundo sepa que yo soy el responsable y que nadie piense que otro manda que no soy yo ¿me explico? y hoy en día eso ya no está en mi corazón y me siento tan feliz de verdad que bien Uriol en este momento del programa también vamos a traer otra intervención que es la de Emili Pacheco oh fantástico de Cataluña Radio que nos va a situar en ese entorno al que tú has aludido ya en esta entrevista pero me parece muy interesante también su observación así que si quieres les cuento ¿qué tal Fernando? muy buenas contento de volver a estar contigo y con todos tus seguidores en el Cruzando Fronteras pues yo la pregunta que tengo para Uriol para Uriol Jara es después de haber conocido de acercarse a la fe a través de los años y como él dice a través de las lecturas que le han aportado esa sabiduría para cambiar para dar un giro a su vida y tener a Dios presente en todos sus momentos en los momentos de familia de amistad y de también de ocio y de trabajo pues un poco cómo lo lleva y cómo en el momento en que decide hacer ese cambio en el momento en que decide apostar por una vida como creyente practicar y además ser visible un poco cómo lo cómo lo toman o cómo lo ven sus amistades su círculo de amistades y también de familias y trabajando en un gran medio como es Cataluña Radio también en el que él cada tarde como guionista se asoma a través de un programa de mucha audiencia a mucha gente pues cómo lo cómo lo lleva y cómo su entorno pues eso lo ha vivido y supongo que lo acepta y lo quieren pues un poco que explique esa experiencia cómo lo vive todo su entorno un saludo pues nada bueno hola Emili es un es un plaer tornar a parlar con tú me ha gustado mucho la entrevista que me has hecho por Cataluña Radio gracias supergracias por prestarme atención bueno lo del lo del entorno hay dos o tres reacciones cuando empiezas porque antes de la entrevista con Cataluña Cristiana claro yo ya lo publicaba y hace muchos años y ahora no tengo Twitter pero ya hace muchos años que tengo en el perfil de Instagram por ejemplo que soy católico y cuelgo imágenes de iglesias a las que voy o dibujo o pinturas o por ejemplo tengo en Instagram una una unos stories guardados que son citas de la Biblia que yo hago he hecho una foto tengo aquí una edición en casa que es esta de 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 interconfesional que está a partir de las versiones de de Hort y bueno de de una traducción muy buena y a partir de ahí voy sacando fragmentos que me que me gustan o que me llaman la atención y los cuelgo en Instagram también con lo cual yo siempre he ido haciendo estas cosas lo que pasa es que claro con los artículos de Cataluña Cristiana y tal pues hay una un grupo de gente que no dice nada yo creo que les da como vergüenza sacar el tema o preguntar es algo yo yo no sé fuera de Cataluña si entenderán que aquí en Cataluña es algo absolutamente fuera de de es que se llama en inglés off topic está fuera de cualquier tema normal vale está la religión o el seguimiento a a Jesús o la la trascendencia Dios está tan alejado la vida eclesial de la vida de la gente socialmente que es una rareza espectacular después hay otra reacción que son gente que 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 hay muchísima gente que tiene interés y que ha oído ha sentido más que oído la llamada de Dios pero que no ha podido articularla de ninguna manera porque no tienen cultura religiosa no tienen yo tampoco tenía pero bueno la creé y entonces te escriben y te dicen ostras pues me interesa mucho porque yo creo pero yo no sé porque la iglesia patatín patatán y pues mándame más artículos o qué bonito pues me gusta mucho como tú lo explicas y hay una cosa que me dicen bastante gente que me dicen me gusta mucho como tú lo explicas pero no es como lo explica la iglesia y es porque no saben no saben no 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 han ido no han hablado con un sacerdote no han ido a la iglesia no saben lo que explica la iglesia entonces su concepto es que la iglesia lo explica mal y cuando me leen a mí que es lo único que leen les gusta y yo les digo pero bueno y la iglesia y la iglesia lee teología yo no soy teólogo yo lo que he hecho es con esto he hecho artículos citando esto porque yo no yo no sé o sea yo no soy teólogo yo digo en mis artículos cómo ha cambiado mi vida a partir de lo que yo leo en la biblia esa es otra reacción que esta me ha gustado mucho y después alguna persona de mi entorno televisivo radiofónico que es creyente y no lo dice habitualmente y me escribe y dice pues yo soy creyente muchas gracias por el testimonio y mucha gente me dice que valiente y pienso guau si me dicen que valiente por decir esto es que estamos fatal porque no es valentía o sea ser valiente a lo mejor es ser padre de cuatro hijos eso no te digo que no pero decir esto no es valentía es como yo lo que lo que le pido a Dios de verdad lo digo es úsame no sé cómo no sé qué estoy haciendo bien ni qué estoy haciendo mal pero por favor úsame y tú sabrás cómo y yo creo que eso es parte de lo o sea yo no le digo nunca a nadie que no a una entrevista de este tipo porque creo que es algo de servicio que puedo hacer y yo no sirvo y lo poco que sirvo creo que son cosas así que pueden llamar la atención a gente que está fuera del mundo de toda la vida familiar no sé qué de la iglesia y dice ostras pues mira pues no es tan raro no esto a lo mejor me estaba perdiendo algo de la película y después la reacción familiar es mis padres que nunca me han dado una religión a una formación religiosa porque yo tampoco la había pedido en mis años mozos pues muy interesados y muchas preguntas miles de preguntas y los artículos las han encantado de hecho mi madre le mandaba los artículos antes de mandarlos a Cataluña Cristiana y súper interés y además yo creo que están viviendo una bueno la realidad de que mi manera de ser es distinta no es que yo fuera un genio del mal un malvado ni mucho menos pero creo que me tomo la vida de otra manera creo que eso es muy importante y al final decía mi 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 musén mi cura que se llama Fernando que es de esta de Santa Dorotea y de Ángel Custodio y Barcelona decía una cosa en una humilía hace un par de domingos decía a partir del evangelio del fragmento del evangelio que dice Jesús ¿quién decís vosotros que soy yo? él decía ¿quién dice vuestro entorno que sois? porque eso es importante ¿quién dice vuestros hijos que sois? y lo que mis hijos pueden decir de mí hoy es mejor que lo que podían decir de mí hace a lo mejor unos años y eso para mí es la clave es he cambiado ¿sí? para acabar este bloque de la pregunta de Emily que me encanta que me haga esta pregunta ser cristiano implica también una cosa que hoy hace tiempo que decían si mañana el cristianismo fuera un delito tendrían suficientes pruebas para acusarte y eso es lo que tienen que tener suficientes pruebas de que eres cristiano porque así es la mejor manera de difundir la grandeza de esto no decirle a la gente solo ve a misa sino que digan ostras ¿por qué esta persona este hombre esta mujer es así? ¿por qué me ayuda? ¿por qué no se enfada? ¿por qué se toman las cosas de esta manera? y cuando te preguntan que les puedes decir ah bueno porque soy cristiano no sabías que eso es parte de mi vida y es una parte muy importante de mi vida hoy en día en esos artículos a los que has estado aludiendo en Cataluña Cristiana que se han publicado este pasado verano daban algunas razones por las que eres cristiano son en total nuevos artículos y tú decías porque deseo la verdad porque amo porque vivo en sociedad porque soy pecador porque lo dice la Biblia porque soy padre porque Dios es coherente por la ciencia y el último por Jesús de estos artículos ¿qué síntesis podríamos hacer? invitar a los que nos están viendo a que lean los artículos porque son sumamente sugerentes pero ¿qué síntesis podrías hacer o qué nos podrías decir de por qué eres cristiano? bueno claro están son nueve y cada cada uno tiene o es una explicación elaborada de por qué yo creo que se pueden agrupar en en algunos puntos que los hacen comunes el el de la verdad es porque hay una cosa que creo que es muy importante del cristianismo y que la gente ignora hay evidencias en los evangelios e incluso en el antiguo testamento de la vericidad o de la verdad histórica de de lo que se cuenta por varias razones una de ellas es porque hay una si hacemos análisis crítico histórico de algunas partes del primero antes de esto hay evidencias arqueológicas que demuestran que el antiguo testamento es cierto en verdades históricas verdades históricas que durante el siglo XIX se pusieron en cuestión y que ahora con las excavaciones han demostrado que tenían razón por ejemplo un evangelista como Lucas es absolutamente fino en su análisis histórico y en sus en sus explicaciones históricas demostrado posteriormente por la ciencia histórica por la arqueología después hay otra cosa que es este análisis crítico histórico pondré un ejemplo para que la gente lo entienda cuando Jesús es ejecutado las personas que atestiguan su resurrección son mujeres en el mundo antiguo las mujeres no valían como testigo es decir en un juicio una mujer no valía como testigo para ninguna de las partes con lo cual si tú autor del evangelio te inventas que Jesús ha resucitado no pones mujeres como testigo porque no tienen validez por lo tanto si pones las mujeres como testigos porque esas mujeres fueron testigos y esto pasó así y no pasó de otra manera porque si no no te lo inventarías otro ejemplo el papel galdós que decimos en catalán el papel complicado poco triste de Pedro Pedro es una persona que en el evangelio hace cosas que nadie se inventaría y nadie pondría en el evangelio que es que niega a Jesús entre otras entre otras lindezas que no las hace de por maldad negar a Jesús lo hace porque es humano asumo y y cosas como decir no pues ahora te baño no 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 me lave los pies bañeme esas cosas que hace el pobre Pedro no se inventarían lo de negar a Jesús y cuál es otra otra verdad histórica de la cual hay evidencias Pedro que ha negado a Jesús ni siquiera asiste a la ejecución y desaparece como todos los discípulos desaparecen porque se acabó la fiesta es más insisto niega a Jesús a su a su maestro después de eso cuando resucita Pedro se vuelve en un líder de aquellos que han vivido con Jesús incluso llegando a ser ejecutado y ejecutado dicen con la cruz al revés para no morir como Jesús eso es otra verdad eso es otra evidencia histórica gente que ha huido ante un momento de crisis pasa alguna cosa tan bestia en su vida que deciden dar la vida por eso que han vivido bueno esta es la parte porque amo la verdad y porque creo que es importante que entendamos que también hay verdades históricas enraizadas en toda esta historia por la ciencia explico que también es muy interesante que hay un montón de científicos primeras espadas que son no solo creyentes sino muchas veces sacerdotes diré solo un ejemplo que la gente no conoce cuando Einstein cuenta la teoría de la realidad de la relatividad por primera vez en una universidad cuando acaba dice que toda esta gente me ha entendido una persona que es Georges Lamet creo que se llama que es un sacerdote belga y científico este sacerdote belga científico es el que plantea el padre de la teoría del Big Bang del nacimiento del universo consensuado hoy en día parece ser como teoría más probable pues bien esta teoría cuando la plantea este sacerdote el entorno científico la critica porque dice que es igual que la creación del universo por Dios pues toma pues resulta resulta que es la que han acabado asumiendo y esta es la parte histórica científica la otra parte es la vivencial familiar social el evangelio el antiguo testamento también lo que pasa es que históricamente nos queda lejano algunas cosas pero el evangelio y las cartas de Pablo son una guía maravillosa de vida de mejorar la vida de tu entorno decía se lo dije a Emili también decía la madre Teresa de Calcuta cuando te cruces con alguien que esta persona cuando se vaya esté más feliz ese es el resumen del evangelio fíjate tú ese es el resumen Dios nos ama desesperadamente hasta el punto de buscarnos siempre amemos nosotros y hagamos que el mundo sea mejor que tus hijos bueno lo de los hijos es muy bestia porque en el evangelio los niños son un protagonista destacadísimo constantemente del evangelio hay más curaciones de niños que cualquier otra persona hay un los pone Jesús como modelo evangélico como modelo divino es así como se es creyente así como ser seguidor de Cristo con lo cual también es muy importante como padre ser cristiano y vivir cristianamente y entender que los niños no son ni objetos ni son pre-personas son personas plenas que requieren amor porque Dios los ama los ama especialmente además parece ser según el evangelio citando el evangelio y después yo cuando hablo de porque soy cristiano hablo de Jesús y hablo de como Jesús como Cristo concentra esta dimensión de justicia divina y esta dimensión de amor divino que decíamos antes para que la gente que no está muy al día que no sepa el porqué de la pasión y de la muerte de Cristo muerte precisamente además y pasión anunciada perfectamente siglos antes por Isaías al detalle Dios es perfectamente justo con lo cual la paga del pecado es la muerte y Dios debe aplicar la justicia porque si no es justo si no castiga el pecado no es justo y si no es justo no es Dios pero paralelamente nos ama por lo tanto Cristo es asumir en el Dios hombre aquel castigo que merece la humanidad como humanidad pecadora y además abre una vía de salvación no solo creer no solo por creer en Cristo idealmente o mentalmente sino porque creer en Cristo implica necesariamente seguir el modelo cristiano el sufrimiento que a veces se aleja de la explicación en los sermones pero el sufrimiento físico y mental de Cristo de Jesús es tan bestia que es imposible darle la espalda a la cruz es muy egoísta ver eso y decir no me interpela ¿qué te pide Cristo a cambio de eso que es horrible no voy a entrar en detalles pero solo pensar en la pasión y en la ejecución solo hay antes que eso su sufrimiento en en el día anterior la noche anterior cuando dice aparta de mí esa copa si es posible ostras es imposible que no te toque Jesús diciendo adiós padre si puede ser no me hagas esto pero que sea tu voluntad todo el proceso de separación de Dios a través de cargar el pecado que no ha cometido de la muerte de la ejecución física no puede no interpelarte no puede decir le doy la espalda a la cruz desde la cruz desde un sufrimiento extremo te pide que ames a tu entorno no que le salves a él que ames a la gente que tienes alrededor bueno es que es una salvajada es tan bestia y tan o sea a mí me ha cambiado la vida claro me ha cambiado mis prioridades mi manera de ser no me ha hecho santo por milagro ni mucho menos esto es un camino que es muy duro y lo que sí que me hace es plantearme que las cosas que hago mal no tengo que hacerlas y que y que mi relación de fidelidad con Dios implica ser mejor y no estar en el sitio del pecado luchando contra Dios sino en el sitio de Dios luchando con el pecado y con ese mal que todos tenemos pero que pero que yo personalmente ya no relativizo ni soy cínico sobre eso ¿no? sobre bueno todo el mundo ya tampoco hago nada no al contrario es cada cosa pesa y eso te hace mejor persona ojalá la gente entienda que este camino hace mejor sociedad mejor gente mejor persona y mejor familia pues yo creo que mejor no se puede decir y y a mí me encantaría pues que siguiéramos hablando mucho más tiempo pero recomiendanos hacer unas conversaciones larguísimas pero seguramente bueno en otra ocasión pues podemos continuar también Uriol ¿has llegado a ver la serie The Chosen? ostras no veo muy pocas series no sé cuál es ya pues una serie Los Elegidos y va en torno a la figura de Jesús y es realmente muy 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 interesante ¿sí? ostras te la recomiendo si puedes se puede ver tanto por el móvil como por internet pues sí sí la buscaré si no tenía ni idea mira si la ves igual la podemos comentar dentro de un tiempo claro claro yo encantado yo encantado espero no espero no haberme alargado mucho porque me lo he pasado muy bien la verdad la verdad que yo también y además te lo agradezco muchísimo porque yo creo que hablar de uno mismo y además de cosas que tocan tanto como tú decías el corazón ¿no? pues es algo que es un regalo en la sociedad en la que vivimos tanto en Barcelona como en Roma como en cualquier parte del mundo porque es también desvelar nuestro propio misterio también lo que nos mueve lo que y yo creo que has compartido pues realmente desde lo más profundo de ti que es lo que más vale y después también la manera de contar claro se nota que tú eres guionista y que bueno pero no pero sabes que ¿no? entonces en ese sentido nos anima claro claro que decía claro que decía Pablo que que nos confesemos con nuestros nuestra comunidad ¿no? con nuestra con nuestro entorno y creo que sí es importante eso también hay una un concepto cristiano precioso que es que bueno Dios está ahí y Dios sabe y Dios te ve y no hace falta que escondas nada donde hay cosas que es mejor contar y además cuando las cuentas te te pones tú también ante el espejo ¿no? porque hay veces que cosas que no cuentas son como que no han pasado tal si las cuentas sabes que a lo mejor no tienen que volver a pasar y eso es muy bonito hay que también mucho una especie de rechazo cultural a la confesión como si el sacerdote quisiera saber algo de nuestra vida cuando seguramente a veces deben ser horas de hastío ¿no? de aguantar a mucha gente que viene a compartir cosas pero es que la confesión es una cosa preciosa ¿no? hacerla con el sacerdote o hacerla con tu familia o explicar abiertamente qué ha pasado mal y qué quieres hacer mejor de tu vida es una cosa preciosa te mueve mucho por dentro yo lo recomiendo si alguien está sufriendo por algo que ha hecho que intente confesarlo y hablarlo y contarlo y a partir de ahí es la solución siempre de cualquier cosa que pase bueno pues Uriol lo dicho mol mol agradezco por las demás paraulas y sobre todo para el teu testimonio y bueno espero que nos sigamos viendo y seguir compartiendo también este camino de fe así que fíjate seguro seguro gracias ha sido un placer igualmente gracias 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 por ver el video.